Esta noticia está totalmente descartada, la salud de la señora Yanine Áñez es completamente estable. Lamento informar al pueblo boliviano que había pretendido la señora Yanine Áñez generarse una autogresión en horas de la madrugada del día de hoy. Sin embargo, manifestamos que su salud es completamente estable, tiene unos pequeños rasguños en uno de sus brazos, sin embargo, no hay nada de qué preocuparse. Si nos quieran detallar qué es lo que había pasado con ella, con qué ha intentado lesionarse, qué hora ha pasado, algunos detalles, por favor, ministro. Se han hecho las consultas correspondientes a la señora Yanine Áñez, ella manifiesta de conocer cuáles serían los móviles por los cuales había intentado generar algún tipo de lesión, sin embargo, son lesiones superficiales que no han generado ninguna herida de ningún tipo de herida considerable. Inicio, ex presidente, con Carlos Mesa y todos los que yo le están pidiendo que se lidere a la ex presidenta para que se le quede en libertad, tomando en cuenta que su salud es muy delicada, dice Médicos, ¿cómo le decían ustedes de esta propuesta, este planteamiento personal? El Ministerio de Gobierno ni el Gobierno Nacional es la autoridad competente para liberar personas que hubieran cometido delitos dentro del territorio nacional, ni personas que hubieran violado a sus hijos, ni personas que estén atrancando en las ciudades, ni personas que hubieran emitido decretos supremos para matar al pueblo boliviano, es una atribución del órgano nacional, del nivel central del Estado para liberar a estas personas. Es una atribución exclusiva del órgano judicial. Es posible que van a hablar a un centro de salud, ellos también lo reclaman por esta situación. La señora Yanine Áñez no solamente se le están cuidando todos y cada uno de sus derechos humanos, sino que tiene privilegios frente a otras personas privadas de libertad. Se han realizado los estudios médicos correspondientes en distintas instituciones de salud del Departamento de la Paz y todas manifiestan que la señora Yanine Áñez tiene todas las condiciones vitales para guardar detención preventiva en el centro de hogares. ¿Se le va a realizar una valoración psicológica, Ministro? ¿Una valoración psicológica es importante? Esto lo va a determinar el personal médico del régimen penitenciario, no es mi persona en la autoridad correspondiente, para determinar si ella necesita una valoración psicológica o psiquiátrica. Muchísimas gracias.